Durante la pandemia, la violencia se ha incrementado hacia las mujeres. Las llamadas de emergencia se han elevado hasta un 100%. Por esta situación, los espacios de atención a la violencia están trabajando a su máxima capacidad. Así lo manifestó Rogelia González Luis, integrante de la Red Estatal por la Paridad y contra la Violencia Política hacia las Mujeres. Todos los días quiero decirles que esta pandemia, la pandemia de COVID-19, ha incrementado la violencia hacia las mujeres. Las llamadas de emergencia han aumentado en un 100%. Los espacios de atención a la violencia han estado operando a su alta capacidad. La pandemia que aún no logramos superar ha acreditado estas violencias en más de un 60% según la ONU. Esto, claro, deja al descubierto un mal estructural que como sociedad nos desangra y debemos frenar. En contraste, reconocieron que se han obtenido avances para fomentar la igualdad y una vida digna para las mujeres, lo cual se ha logrado a lo largo de décadas de lucha. Sin embargo, también es necesario reconocer los logros a favor de la igualdad y de una vida digna para las mujeres. Producto de años de lucha de muchas hermanas activistas comprometidas e incansables que en nuestra entidad han logrado que el aborto sea legal. Desde hace poco más de un año es muestra de que hay un gran movimiento feminista, fuerte, activo, luchando en las calles. Asimismo, el empuje de las mujeres oaxaqueñas para la homologación de la legislación en materia de paridad total y sancionar la violencia política contra las mujeres y más aún hacia las mujeres indígenas que en nuestro territorio todavía siguen viviendo situaciones de marginación, de discriminación y de violencia en cada una de sus comunidades. González Luis mencionó que la lucha feminista ha obtenido muchos logros, sin embargo, señaló que en el gobierno federal aún existe autoritarismo y conservadurismo. Que nadie se equivoque, la fuerza de la oposición al conservadurismo y el autoritarismo que vemos en el gobierno federal está en el movimiento feminista, en el movimiento de las mujeres, ahí está. Que esto ha puesto en jaque ante sus constantes omisiones como la del día de hoy al decir que el homicidio es igual que el feminicidio. Eso no es así, señor presidente. El feminicidio es un acto de odio contra las mujeres y esto pues son omisiones que se dan desde el gobierno federal y de los múltiples gobiernos hacia una agenda de género que hoy en día urge atender para garantizar la vida, la salud y la seguridad de todas las mujeres. Con información de Mario Romero para Telebus Televisión, Jorge Acevedo.